Hola, buenas tardes. Taquito y Gapeta siempre presente en todo lo que tiene que ver con el deporte y en esta oportunidad te traemos el once inicial que va a presentar el técnico de la selección argentina para el debut de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Al arco de ahí de Franco Armani, línea de 4 con Montiel, Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico por el lateral izquierdo. Línea de 3 en el medio con Rodrigo Depol, Leandro Paredes de centrocampista y el huevo a cuña por el andarivel izquierdo. Adelante 3 delanteros, Lautaro Martínez, Lionel Messi y Lucas Ocampos. Este es el once inicial que probó Scaloni y va a ser seguramente el titular en la noche de hoy en la bombonera para recibir a Ecuador por la primera fecha. Lo vivís minuto a minuto por Taquito y Gampeta.